Esto no es la la y la ves, esto llega hasta la zeta Esto no es papá, papá y nene, esta es la lección completa Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se muere bien Pero antes de nada, esto va a teneris ¡Voma! Ven, voma, ven, voma No, no, nosおお, de no, lo har ¿No, no, naar de noites, no amό? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante! 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 ¡Yo, el capitán todo el diente! Te invito a que seas parte de nuestra tripulación donde podrás saborear nuestra exquisita comida a bordo de nuestro barco pirata. ¡Gracias! ¡Ey, Luis! Te veo... ¡De VIVO PORTO RICOO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!